El día de hoy, amados hermanos y hermanas, abordaremos un tema muy, sumamente importante, como lo es, por una parte, la misericordia, y por otra parte, la sabiduría. El día de hoy, le pediremos a Dios Padre Celestial, nos dé su bendición de Dios, para poder transmitir este mensaje de misericordia y sabiduría a todos los hermanas y hermanas que nos escuchan. A su vez, amados hermanos y hermanas, le pediremos la protección a la Virgen Santísima para continuar con esta labor de bendición celestial. Pues bien, amados hermanos, es necesario recordar que en estos tiempos tan vertiginosos, tan cambiantes, en donde surgen cambios climáticos que afectan a las sociedades, a las personas, desplazamientos de poblaciones, migraciones y diferentes aspectos relativos al diario convivir, se hace necesario y imperioso entender cómo afrontarlo. Muchos de ustedes estarán atravesando situaciones de burla, en los cuales alguien se intenta burlar de ustedes, o situaciones, bueno, en donde simplemente existe algún tipo de violencia hacia ustedes. Quiero decirles que ha llegado el día de hoy el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de salvación, amados hermanos y hermanas, para que sepamos cómo enfrentar estas situaciones. En un primer momento, debemos de recordar que tenemos una simetría, un lado izquierdo y un lado derecho. Una pierna derecha y una mano izquierda. Una pierna derecha, una pierna izquierda, una mano derecha, una mano izquierda. Pues bien, amados hermanos y hermanas, ¿cuál es la forma como normalmente las personas enfrentan las situaciones? Normalmente, se debe de proceder al diálogo. Decirle no a la violencia es un elemento fundamental en nuestras vidas. Aquellos que nos dan muerte, le damos vida. Aquellos que nos dan hambre, le damos alimento. Aquellos, hermanos, que nos dan burla, le damos respeto. Y quiero decirles, amados hermanos y hermanas, este es el mensaje del día de hoy, que aquel que es misericordioso contigo, dale misericordia con tu mano izquierda. Y el día de hoy, quiero decirles, que frente a este tipo de situaciones adversas, amados hermanos y hermanas, actuar con la misericordia y la sabiduría debe de ser nuestro principal objetivo. Por ello, con tu mano izquierda da misericordia y con tu mano derecha sabiduría. O si lo quieres potenciar mucho más aún, con tu mano derecha da misericordia y con tu mano izquierda da sabiduría. Para que seas guía y bendición de Dios en el camino de los seres que nos rodean. Por ello, el día de hoy, Padre Celestial, te pedimos que nos permita ser con nuestra mano derecha misericordiosos, ser grandiosos en la misericordia hacia nosotros mismos y hacia el prójimo. Así como con nuestra mano izquierda poder estar lleno de sabiduría. De tal manera de que si nos atacan por el flanco derecho, se encuentren la misericordia. Y si nos atacan por el flanco izquierdo, se encuentren la sabiduría. Por ello te pedimos Señor, por ello te pedimos Virgen Santísima, Virgen Protectora. Gracias Padre Todopoderoso, gracias Dios Celestial, Jehová Shekina, gracias Virgen Santísima. Recuerden amados hermanos y hermanas, estamos para apoyarlos con consultas, ponencias, cursos, mi correo comportamiento arroba hotsmile.com Seamos bendecidos y bendecida, seamos bienaventurados y bienaventuradas.